Yadira Carrillo que dio a conocer que se casó nuevamente, que renovó sus votos matrimoniales con su esposo Juan Collado en la cárcel, donde él se encuentra preso desde el pasado mes de julio. Como saben, él enfrenta un proceso por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, básicamente corrupción. Vamos con Magalia Yala que se encuentra frente al penal. Mari, la renovación de votos entre Yadira Carrillo y Juan Collado llama mucho la atención porque se da en un momento esta noticia en el que aquí en México se han difundido informaciones de que supuestamente podría ser declarado culpable y por otro lado de que aparentemente el abogado podría tener muchas mujeres en su vida. Yadira Carrillo llegó temprano para la visita con su esposo Juan Collado en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, donde continúa encarcelado desde hace siete meses enfrentando un juicio de supuesta delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. Hasta este lugar llegamos para buscar a la actriz y saber si es veraz la información que circula, que presuntamente la fiscalía ha pedido se declare culpable a su esposo y que podría pasar 20 años en la cárcel. Son noticias falsas de todo, todos los días, todos los días, todos los días. Hay que acostumbrarnos a eso. No tienen por qué dejar dentro a una persona que no ha sido más que un ejemplo en todos los aspectos para la sociedad como lo es él, como es Juan Collado. En medio de esta ola de información en torno al esposo de Yadira, su exmujer, la también actriz Leticia Calderón, reveló la semana pasada que Juan no ha sido y no es un hombre fiel. Es más, me enteré que también Juan anduvo con otra persona conocida también, compañera, y entonces le digo a mi amiga, ¿por qué no me dijiste? Me dice, porque estabas amamantando a Carlos. A pesar de estos señalamientos, Yadira compartió que su relación es más fuerte que nunca, incluso asegura que renovó sus votos matrimoniales en el interior del penal. Ah, no, fue solo entre él y yo ahí, como siempre, íntimamente, pero así será toda la vida, no tiene que ser un día especial, por supuesto. Los votos se renovan diario, se renuevan todos los días, simbólico entre él y yo, solitos. Es una forma de decirle que sobre todo en las malas estoy y estaré siempre. En las buenas todo el mundo está, en las malas están solo los verdaderos. Por otro lado, Yadira Carrillo explicó que su esposo no da importancia a las noticias negativas, que incluso es un hombre muy religioso, que rezan mucho ellos juntos y también la familia de ambos. Muchas gracias, Magali. Hay que mencionar que aunque Yadira negó que la fiscalía le haya pedido que se declarara culpable, pues a lo mejor no sucedió, pero sin duda los fiscales, la Procuraduría, usualmente trata de negociar con los acusados para que se declaren culpables a cambio de una sentencia reducida. Es muy común para ahorrarse todo lo que es el proceso legal y este no sería una excepción. Radio proveniente de otra galaxia que se repite cada 16 días, aunque algunos creen que puede tratarse de energía que emite algún cuerpo celestial.